Los Barras Para que te crean, no te cuentas Y que nunca quedes mal Cúlpame de todo mí No les digas la verdad Mi usted, dile a todos que tú eres la inocente Que yo soy quien ha dejado de quererte Y aunque juntos en la cama cada noche me sentías más ausente Miente Que te salen muy bonitas las mentiras Y si un día me preguntan tú tranquila Yo no voy a hacerte daño Porque sigue siendo el amor de mi vida Miente Como siempre me mentías Y es que mientes tan bonito Que todo te lo creo Y es la R Recursos Miente Miente Dile a todos que tú eres la inocente Que yo soy quien ha dejado de quererte Y aunque juntos en la cama cada noche me sentías más ausente Miente Miente Que te salen muy bonitas las mentiras Y si un día me preguntan tú tranquila Yo no voy a hacerte daño Porque sigue siendo el amor de mi vida Miente Como siempre me mentías Como siempre me mentías Como siempre me mentías Miente 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 Miete Miente Gracias.